Quiero decirle al pueblo dominicano que para los hombres y mujeres que estamos aquí en este sede de televisión sería un honor morir por esta bandera nacional y que nos la pongan en nuestra caja fúnel porque la república dominicana hoy más que nunca tiene que estar todos agarrados en un mismo sentido, defender la patria y la soberanía dominicana. ¡Que viva la república dominicana! ¡Que viva! Presidente Danilo, el mal llamado presidente Danilo, llamó a reflexionar. Y honestamente, con la reflexión que he venido a hacer aquí, pidiéndole a Dios que me ayude a frenar mi lengua. Porque, señor presidente, como usted no se entera de las cosas y nunca lo sabe, yo le voy a decir algo. Otra vez le voy a hacer saber algo. El Dios, al que el pueblo dominicano le rinde homenaje, murió en esa cruz que usted ve ahí, por nosotros. Dios dio su vida por nosotros y nuestra ensignia tricolor tiene plasmado una Biblia donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nuestro lema es, Dios, patria y libertad. Lamentablemente, parece que usted no se había enterado de eso. Porque usted, como le debe a cada santo una vela y ahora anda haciendo negocios con el diablo, usted está haciendo negocio con un Dios equivocado. Así es que, no tome el nombre de mi Dios, no tome el nombre de Dios, del pueblo dominicano, en su boca. El Dios suyo es el de los hijos que usted está adoptando. Que también le voy a hacer saber algo que a lo mejor usted no lo sabía. Tiene República Dominicana arrabalizado. Están terminando con nuestros bosques. Si no lo sabía, porque a lo mejor usted no se ha enterado, mande a revisar que la cordillera central y la cordillera septentrional la están desbastando. Los árboles, de momento, vamos a estar casi igualito que como ellos dejaron Haití antes de venir de este lado. Antes de usted invitarlo de este lado. Pero no solo eso, los hospitales no tienen equipo. Se están cayendo a pedazos, señor presidente. Mal llamado, presidente. Lo último, apareció una serpiente en un hospital. No se lo habían dicho. Pues mire, hasta serpiente, que me imagino que tienen que ser las mascotas de uno de sus hijos adoptivos, apareció en un hospital. Las escuelas se están cayendo a pedazo. Quizás porque también usted sacó la historia de los libros de textos. Los dominicanos se están muriendo de hambre. Los ancianitos nuestros se están muriendo de hambre. O tampoco se ha enterado de que hay señoras y señores mayores, viejitos, que se están muriendo de hambre. Tampoco se había enterado de eso, señor presidente. Pues mire, le voy a hacer saber. Dese una vueltecita por el Parque Independencia. El Parque Independencia, las calles, están llenas de mierda. Sí, de mierda. De orines, de basura, de sus hijos adoptivos. Sí, de esos hijos adoptivos que usted se ha traído para República Dominicana. Y que como usted está haciendo negocio con el diablo, le están trayendo a todos esos diablitos a hacer las mismas devastaciones que hicieron en Haití, que la están haciendo en República Dominicana. Sí, tienen el país arrabalizado. Pero no solo eso. Conjuntamente con su arrabalización, se han traído todas clases de enfermedades. Ay, no me diga que tampoco lo sabía. Pues mire, mal llamado presidente. El país ahora mismo tiene una epidemia de difteria, tiene una epidemia de lepra, tiene una epidemia de tuberculosis, tiene una epidemia de fiebre amarilla, de cuántas cosas ellos tenían allá. Ahora se las trajeron para acá. Señor presidente, todavía usted está a tiempo. Está a tiempo de hacer una vuelta de 360 grados y decirle a todos esos hijos del diablo con los cuales usted ahora anda, que le están dando dinero y que le están pagando a cada lacayo que usted tiene, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, para hacer todas esas barrabasadas que están pasando en República Dominicana. Todavía usted tiene tiempo de arrepentirse. Todavía usted tiene tiempo de dar una vuelta hacia atrás. Y de honrarse. Porque ese Dios al que el dominicano le sirve, todavía lo puede perdonar. Y todavía el pueblo le puede dar la oportunidad de que usted se dignifique y de que usted se retracte de lo que usted está llevando al pueblo dominicano. Porque usted está llevando al pueblo dominicano. ¿Usted sabe a dónde? No a la quinta paila del infierno, a donde usted va a ir. Usted está llevando al pueblo dominicano al punto de que vamos a tener que tomar las justicias en nuestras manos. De que vamos a tener que defender nuestra patria. De que vamos a tener que defender nuestra soberanía. Amárrese los pantalones y dignifíquese. Agárrese los pantalones y haga el trabajo para el que el pueblo lo escogió a usted. Porque usted es un empleado del pueblo. ¿A usted se le olvidó eso? Que el sueldo que usted gana es del pueblo. Porque el pueblo trabaja para pagar esos impuestos para pagarle a usted. Y para pagarle a cada corrupto que lo acompaña a usted en su gabinete. Sí, usted es un empleado del pueblo. Y usted le está quedando mal al pueblo. Y usted es un traidor. Usted es un corrupto. Usted es dañino. Pero ese Dios que murió en la cruz por nosotros todavía lo puede perdonar. Todavía le puede dar una oportunidad. Piénselo. Y así como usted mandó al pueblo a meditar, medite. Pero no solo medite. Aplíqueselo. Que el que tiene que cambiar es usted. El pueblo está claro en dónde está y lo que quiere y para dónde va. El que anda perdido en el espacio es usted, señor presidente. Porque usted está siendo presidente para un pueblo que no es República Dominicana. Víctima de su aspiración. Ya lo dijo Juan Pablo Igual. Hoy es muy traitoria. Porque somos pocos, pero nadie nos ha metido miedo. Porque venimos aquí a defender la patria de todos ustedes. Es la patria de la República Dominicana. Ni Danilo, ni la Puerta Salvada, ni la policía, ni la marina, ni ningún tipo de comunicación tiene derecho a negociar la República Dominicana. Porque somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestros derechos. Gracias.